¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos noticias del frente de la alta tecnología. En este caso de la tecnología derivada de una disciplina que por décadas se pensó que no servía para nada, que es la biología. Cuando Ángeles y un servidor entramos a estudiar la carrera de biología, mucha gente decía, bueno, ¿y para qué estudias biología? ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Qué hace un biólogo? Investigación, sí, sí te encuentras chamba de investigador. Si no vas a ser maestro de escuela, que es un trabajo muy digno que aquí en México tenemos, muy digno y crucial para que la sociedad no regrese a la edad de las cavernas. Pero es un trabajo que aquí en México y en algunos otros países tenemos muy desconsiderado. Y precisamente por eso es que ahora estamos enfrentando crisis como la de COVID-19, porque no ha sido posible desarrollar una cultura científica más completa en la sociedad. A ver si con esto cambiamos. Pero bueno, fuera de dar clases e investigar, ¿para qué sirve un biólogo? Para servir de ayudante a los químicos y médicos en los laboratorios de análisis clínicos. ¿Para qué más sirve un biólogo? ¿Para qué sirve la biología? ¿Te vas a pasar la vida contándole las patas a las arañas? Es una expresión muy común entre la gente que no entiende la biología. Pues bueno, mire, si usted le cuenta las patas a las arañas, pero de manera creativa, pasa lo que acaba de ser presentado en la revista Nature Communications. Hemos platicado mucho de la revista Nature Communications. Nature es una super editorial del mundo de la ciencia que tiene más de 150 años de existir. Arrancó con una revista que se llama Nature, naturaleza. Ahora es una nube de revistas científicas, entre ellas la misma Nature, y otras que están dedicadas a temas específicos, como Nature Astronomy. Nature Communications es una publicación que se hace únicamente por medio electrónico, solamente la encuentra por internet, y ofrece artículos científicos de investigación de muy altos vuelos, de altísima calidad, de manera gratuita. Se pueden descargar en forma de archivos PDF. Bueno, en la sección de biología de Nature Communications de estos días, un grupo de investigadores del Centro de Ciencias Sostenibles de RIKEN, que es el equivalente, toscamente hablando, es el equivalente al CONACYT aquí en México, pero en Corea del Sur. Bueno, es un grupo de investigadores, se pone a hacer algo interesante con las arañas. Tiene mucho tiempo que sabemos que la seda de araña tiene características realmente espectaculares. Una seda de araña puede ser muchas veces más resistente que un hilo de acero inoxidable de la mejor calidad y del mismo espesor. Si usted pudiera fabricar una camisa hecha de tela de araña, sería increíblemente ligera, muy cómoda, sería extraordinariamente resistente, la podría usted utilizar por décadas sin que perdiera su buen aspecto, siempre parecería como nueva, sin arrugas. Y podría usted, en principio, hacer una tela así, ultradelgada, a prueba de balas, literalmente. Estos materiales no solamente servirían para ser textiles de altísima calidad. La tela de araña es biocompatible. Podría usted cerrar heridas internas y externas en el cuerpo humano con seda de araña, y eso sería mucho mejor que utilizar los sistemas de sutura actuales. Podría usted fabricar materiales que ayudarían a reemplazar partes de nuestro cuerpo, partes para automóviles con seda de araña, incluso componentes para aviones y naves espaciales. Podría usted hacer cosas muy resistentes hechas de seda de araña. En la actualidad, para algunos elementos de la caja de cambios de algunos automóviles, en donde la tensión mecánica es muy grande, se utilizan trozos de algún material que normalmente llamaríamos plástico, como el nylon. Una pieza sólida de nylon, que la puede usted comprar para ponerla en un torno y darle la forma que usted quiera, es extraordinariamente resistente. Mucho más resistente que una pieza de acero del mismo tamaño, mucho más ligera, mucho más duradera, no se oxida. Tiene un montón de características muy atractivas. Un material similar, pero hecho con seda de araña, sería todavía más resistente, más duradero, etcétera, y sería, entre muchas otras cosas, fácilmente reciclable. Sería un material ideal, que tendría aplicaciones... Vaya, podría usted hacer la coraza de esta computadora con la proteína de la seda de araña y entonces esta computadora se haría mucho más ligera, mucho más resistente, expulsaría el calor con más facilidad, así que se mantendría fresca por más tiempo y eso le daría más vida a los circuitos componentes de la computadora. Tendría muchas, muchas ventajas y además sería mucho más fácil de reciclar. ¿Por qué no se hace esto? Bueno, porque las arañas tienen malas costumbres. Usted no puede juntar a muchas arañas en un frasquito, cultivarlas y luego quitar la seda y utilizarla para tejer lo que usted quiera. Ya lo han intentado otras personas antes, pero las arañas tienen un mal carácter de la patada, o como dicen los españoles, tienen una mala leche. Se hacen pedazos mutuamente. ¿Qué alternativa existe para poder fabricar grandes cantidades de seda de araña? Bueno, toma usted los genes que le permiten a una araña fabricar su seda y se los pone algún animal. Hace algunos años se intentó poner estos genes en cabras para que la leche de la cabra fuera rica en la proteína que sirve para fabricar seda. Usted, con una técnica relativamente simple, separa a esa proteína que sirve para hacer seda de araña de la leche de la cabra. La leche de la cabra la usa para hacer quesos o lo que usted quiera y la proteína la usa usted para hacer lo que quiera también. También las cabras se volverían fábricas de seda. Esto medio funcionó, pero la calidad del material era mala. El separar la proteína de la leche resultó más difícil de lo que se creía. Salía más caro el caldo que las albóndigas en pocas palabras. El fabricar una pieza de tela con seda de araña artificial obtenida por ingeniería genética salía espantosamente costoso. Estos investigadores acaban de darle la vuelta al problema. Tomaron a una bacteria que encuentra usted en el mar con relativa facilidad, si es usted experto en microbiología. Se llama Rodobulum sulfidophilum. Esta bacteria es una de las miles de especies que puede usted encontrar en el agua de mar. Estos investigadores toman a la bacteria, le insertan los genes que vienen de la araña. Es un proceso bastante sencillo para los expertos en la actualidad. Y todo lo que tienen que hacer es poner la bacteria en agua, en las condiciones apropiadas, y la bacteria empieza a reproducirse muy rápidamente y a producir grandes cantidades de una proteína que se llama MASP1, que es el componente básico de una de las telas de araña más conocidas. Hay una araña que se llama nefila, que puede producir una línea de seda especialmente resistente. Hay muchos tipos, hay más de un centenar de tipos diferentes de sedas de araña que fabrican distintas especies y en distintas cantidades. Una sola especie puede fabricar varios tipos diferentes de seda de araña. Y bueno, pues lo que hicieron otros investigadores es ver de las sedas de araña cuáles son las más resistentes. Entre ellas está la araña nefila. Se escribe N-E-P-H-I-L-A. Búsquela en la Wikipedia. Es una araña muy vistosa y fácil de encontrar. Ahora le toman los genes a la araña, se los insertan a una bacteria, la bacteria se empieza a replicar y en cuestión de 24 horas tiene usted un frasco súper lleno de bacterias. El líquido de ese frasco se empieza a llenar con esa proteína y todo lo que tiene que hacer es filtrarla, que es un proceso muy sencillo, es más fácil filtrar el agua de un cultivo y obtener esa proteína que filtrar a esa compleja mezcla de proteínas y otras cosas más que es la leche. Es mucho más fácil hacer este proceso. Bueno, estos investigadores hacen el trabajo, obtienen la proteína M-A-S-P-1 en grandes cantidades y todo lo que tienen que hacer es darle un poquito de tratamiento a esa proteína para que se peguen los filamentos de estas proteínas y formen hilos largos y resistentes. Entonces, por primera vez se puede obtener en cantidades importantes seda de araña utilizando ingeniería genética. Y bueno, ¿y por qué esta bacteria? ¿Por qué una que tiene un nombrecito tan complicado? ¿Por qué no alguna otra? Bueno, esta bacteria, a pesar de este nombre tan raro, Rodovulum sulfidophilum, es bastante común. Y es una bacteria que no es quisquillosa. Hay unas bacterias que para hacerlas crecer... Ángeles tuvo la compleja experiencia de trabajar con una bacteria que se llama Rodospirilum rubrum, que es increíblemente delicadita y payasa. No sé si leyó usted La Vuelta al Mundo en 8010, de Julio Verne. Léala. Cuando aparece el personaje que luego fue llevado a la pantalla por Cantinflas. ¿Se acuerda cuál es el nombre del personaje que ayudaba al protagonista principal a resolver todos sus problemas en lo que viajaba alrededor del planeta? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿De Passepartout? Bueno. Resulta que Passepartout aparece por primera vez en la novela porque el protagonista, a ver si se acuerda usted del nombre, despide a su mayordomo porque la temperatura del agua de la tina de baño estaba equivocada en un grado centígrado o alguna cosa así. El tipo era realmente insoportable. Y Rodospirilum rubrum es igual. Si usted le varía un poquitito a la técnica para producir el medio en el que puede crecer la bacteria, la bacteria no crece. Hay bacterias que son muy difíciles de conservar en el laboratorio. Rodovulum sulfidophilum no es payasita. Esa sí le entra a todo. Todo lo que necesita es agua de mar purificada, es que no tenga otras bacterias, dióxido de carbono que obtiene usted del aire, nitrógeno que también obtiene usted del aire y un poco de luz de sol. Es decir, necesita frasquitos con agua de mar estéril. La puede usted esterilizar calentándola rápidamente. Y basta con que deje los frasquitos al aire, quizá con un filtro para que no caigan otras bacterias allí, y al sol. La bacteria se empieza a reproducir rápidamente. Y como las bacterias con modificaciones genéticas ya tienen los genes para producir la proteína, al reproducir estas bacterias rápidamente produce una gran cantidad de proteína, se llena el líquido con esa proteína y cada cierto tiempo vacía usted una parte de ese líquido, lo purifica y saca la proteína. Y tiene usted una fábrica continua súper barata de alta capacidad para la producción de seda de araña. Esta tecnología todavía requiere de algunos ajustes. Se va a buscar entre todas las arañas cuáles otras arañas producen sedas interesantes que puedan tener valor comercial. Se van a tomar los genes responsables por producir las proteínas que sirven para producir esos tipos particulares de seda y se va a reproducir este experimento. Con esto se podría juntar un cóctel de bacterias, muchas bacterias de la misma especie, pero algunas con los genes para producir un cierto tipo de proteína y otras para producir un tipo diferente, para que se pueda establecer un proceso de producción a gran escala de seda de araña. Y lo que sigue es empezar a proveer a los fabricantes de textiles, a los fabricantes de partes de automóviles y a otras industrias con este material para que empiecen a hacer sus experimentos y empiecen a producir materiales de alta calidad, ultra resistentes, ultra ligeros, fáciles de reciclar, que van a reemplazar a muchos de los materiales actuales que son más costosos, menos efectivos y cuya construcción, uso y reciclado es más agresivo con el ambiente. La ciencia generalmente produce buenas noticias. El hacer ciencia es un signo de esperanza. Se lo he dicho en muchas ocasiones antes. Cuando usted está haciendo ciencia y está obteniendo conocimiento y tarde o temprano ese conocimiento sirve para hacer lo que ahora es imposible, para construir lo que ahora no podemos a veces ni soñar. Lo que no se puede curar ahora se va a curar mañana. Lo que no se puede arreglar ahora se podrá arreglar mañana. Lo que ahora sólo podemos soñar en el futuro lo vamos a poder hacer, siempre y cuando sigamos permitiendo que un segmento de la sociedad se dedique a la ciencia. Para eso es necesario que la colectividad se entere de cuáles son los valores y usos de la ciencia para que cuando menos todos estemos conscientes de lo que se puede hacer con ella y no estorbemos su desarrollo. Ese es el objetivo de la divulgación de la ciencia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.